hola mis bellas como están espero que estén muy bien en esta oportunidad te daré algunas ideas cómo llevar enterizo a los 40 los enterizos son uno de los atuendos más versátiles elegante y moderno para la mujer de hoy esto se ha convertido en un imprescindible en el guardarropa de una mujer a pesar de ser una prenda asociada a veces a la juventud las mujeres de 40 años en adelante pueden lucir enterizo con estilo y elegancia sólo debe seleccionar la prenda adecuada y completar con accesorios y detalles pensando para realzar tu belleza y sofisticación el corte del enterizo es la clave para lucirlo con estilo y elegancia elige un enterizo con corte recto o ligeramente entallado que favorezcan tus siluetas sin marcar demasiado tus curvas si tienes un cuerpo de forma rectangular o pocas curvas un enterizo con cinturón o detalles en la cintura puede ayudar a definir y resaltar esta zona en cambio si eres de estatura baja un enterizo de piernas ancha y cintura alta puede alargar visualmente tus piernas y hacerte lucir más estelta a medida que nos adentramos en la madurez los colores neutros y los estampados discretos suelen ser más favorecedores y elegantes los tonos como el negro azul marino gris beige o blanco son perfectos para un look sofisticado y moderno los estampados discretos como la la raya fina o los lunares pequeños también pueden darle un toque interesante a tu enterezo los accesorios son una excelente forma de personalizar tu look y darle un toque único apuesta por piezas clásicas y atemporales que complementan a la perfección tu enterizo como unos pendientes discreto o un reloj elegante en cuanto al calzado los zapatos de tacón medio o bajo en tonos neutros aportan un extra de sofisticación es importante tener en cuenta el tipo de evento o situación en la que llevará el enterizo para ocasiones formales puedes lucir un enterizo en colores oscuros y complementarlo con accesorios elegantes en cambio para eventos informales o actividades al aire libre la mejor opción es llevar enterizo de tela fresca y colores más claros así que mis bellas no permitas que la edad sea un límite para expresar tu estilo y elegancia atrévete a lucir un enterizo y deslumbrar en cualquier ocasión y recuerda suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos